Muy buenos días, hoy les quiero presentar la floración gigantesca de mi crinium hagus. Estas imágenes que están viendo ustedes es la tarde-noche previa a la floración. Good morning por la mañana. Lo prometido es deuda, hoy les presento aquí esta escultura de planta que es el crinium hagus. Como podrán darse cuenta, tiene una altura elevada, aproximadamente, bueno no aproximadamente, ahorita lo vamos a averiguar con flexómetro en mano. Mide 1,57 cm. ¿Cómo ven? 1,57 cm. ¡Wow! Y ahí va la segunda prueba que quiero que vean que realmente la barra floral sale de la planta. Es la barra floral, espero que puedan verla. Y como pueden darse cuenta, es una planta muy, muy grande, muy corta. Miren aquí. Miren mi mano. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Ya saben de lo poco mucho que tenemos aquí en Jardín Laguna. ¡Adiós!